Soy Community Manager de Adres Solutions y en este momento vengo a presentarles a la conferencia El Otro Lado Social Media. Empezamos. Bueno, en este momento, no sé si todos acá o alguno hayamos utilizado redes sociales, creo que todos en este momento, y Campus Party es un gran ejemplo de esto, y hemos visto algunas campañas que se han llevado a cabo en estas, digamos, promoción de marcas, promoción de, no sé, artistas, algún producto, o sea, las redes sociales nos brindan la libertad de promocionar lo que nosotros queramos, pero en este momento el tema que voy a exponer es sencillo, cómo estas promociones nos están afectando las redes sociales, y cuál es el otro lado que haya más allá de estas promociones, en este momento voy a exponer tres casos, desde el año pasado para mí han sido los más relevantes, ya que no han, como lo decimos, no han desaparecido fácilmente, siguen actuales y siguen en evolución. El primero que tenemos es el Social Media Week Bog, Bogotá, ese es un evento, Social Media Week, es un evento a nivel mundial, se ha llevado a cabo hace, desde tres, cuatro años, estamos llevándolo a cabo, en simultánea en varios países alrededor del mundo. El año pasado tuvimos simultánea con Berlín, Brasil, Londres y Bogotá, se llevó a cabo en septiembre. ¿Qué reúne o qué se hace en el Social Media Week? El Social Media Week simplemente es como, digamos, es este mismo papelón que tenemos acá de Social Media, pero durante una semana componencias desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, donde se presentan casos de éxito, empresas, marcas, productos, y afines que se llevan a cabo en las redes sociales. Lo interesante, o lo que me parece a mí realmente interesante del Social Media Week, es la versatilidad que tienen al momento de generar las conferencias. Es decir, el año pasado nosotros vimos aplicaciones móviles para ayudar en casos de resucitación o de primeros auxilios, y al siguiente charla fue una ponencia de nuestros amigos de Cipote Burrito, casos de éxito. Así podemos ver. Entonces, son muchos temas alrededor de la red, y esto lo que nos hace es que la gente, digamos, viene como nosotros en este momento, vinimos a campus, vinimos al área de seguridad y redes, pero tenemos la libertad de conocer algo de Social Media, algo de ocio, algo de robótica, nos permite aumentar el conocimiento con un solo evento. Este, igual, lo que nos genera es una interacción en las redes entre múltiples usuarios. Como podemos ver, digamos, en este momento, yo sé que ustedes están en el área robótica, gamers, ocio, y acá tenemos compañeros del área social, algunos de seguridad, y todos en este momento estamos viendo una presentación que no es de lo que vinimos a ver, pero nos interesa. Este evento, el Social Media Week Vogue, también hace esto, y además de eso, nos genera la interacción tanto en el 2.0, que ya sabemos que es el mundo virtual, como lo estamos llamando ahorita, como en el 1.0. En este caso, por ejemplo, mi amigo Santiago, yo lo conocí en el Social Media Week, y pues fue un 2.0 que volvimos a un 1.0. Estos eventos, el éxito es poder llevar eso, o sea, no quedarnos al lado de la pantalla. La difusión en canales de comunicación alternativa, o sea, en este momento los principales, radio, prensa, que más aparte de las redes, el voz a voz de la gente, todo esto se llevó a cabo, tanto para este evento, o sea, se unieron todos los medios para difundir esto. Eso es el primero. Segundo caso de éxito, lo lleva a cabo Comunidad Talk Colombia. Comunidad Talk es una agencia que tiene ahora como objetivo y como principio llevar el voz a voz de los productos, a través de las redes sociales. ¿Qué es el voz a voz? Ponemos un caso de hace, no sé, pongamos un caso de hace 10 años, cuando no teníamos ni idea de lo que era el Internet para nosotros, yo iba y compraba un chocorramo. Ese chocorramo me gustaba, entonces le decía a mi vecino, mire, compré este chocorramo, me gustó el chocorramo. Eso es un voz a voz. ¿Qué es lo que hace Comunidad Talk en ese momento? Lleva productos a personas con un target específico y les brinda la posibilidad de que ellos mismos sean los que hagan el voz a voz, sean las redes, o sean el 1.0, o sea a través del medio que sea. No obliga a las personas a dar una recomendación positiva o negativa, sino simplemente tome el producto y disfrútelo. Comunidad Talk, ¿qué hizo en este momento? La última campaña que ellos llevaron a cabo es con Coca-Cola, las neveras de Coca-Cola. Esas neveritas hace 3, 4 meses fueron enviadas 5 neveras. Se le enviaron 5 neveras a 5 tuiteros X, porque no voy a decir que eran por los followers o por la influencia. Cogieron 5 personas, les mandaron una nevera. Ellos subieron una foto de la nevera. ¿Qué pasó ahí? Las personas que lo seguían vieron, oiga, usted tiene una nevera de Coca-Cola, ¿cómo hizo para conseguirla? No, no hice nada. O sea, en mi caso a mí me preguntaban, ¿qué hizo? Yo, no, no hice nada. Simplemente me la enviaron a la oficina. Entonces llegó otra persona y, ay, ¿qué voy a hacer? Voy a mencionar a Coca-Cola a ver si me mandan a una nevera. Mencionar a una Coca-Cola. Los seguidores de esa persona vio, oye, está mencionando a Coca-Cola, le van a dar una nevera, mencionemos a Coca-Cola. Esa campaña, pues no sé si sea, no, no hay problema si la revelamos. Ellos a nosotros nos envían una nevera de Coca-Cola con un papelito que dice, gracias por confiar en nosotros. Si desean, pueden compartir sus vivencias con el hashtag ViviendoPositivamente. No más. No nos dicen, tienen que hacer cinco tweets diarios, dos posts en Facebook, o una publicación en el blog semanal. No nos dicen nada. Simplemente nos dieron un producto y dejaron que el cauce corriera. La gente empezó en ese momento, o sea, puedo decir que ya hay más de 100 neveras en Colombia, porque ya ha salido a Bogotá, y la gente aún sigue mencionando a Coca-Cola naturalmente, buscando una nevera, sin saber de que ellos en sí están haciendo parte de la campaña que empezaron con cinco personas. El siguiente caso, este es muy chistoso, porque pues no vende nada, no promete nada, es un concurso de barbas. Se llevó a cabo el año pasado, lo organizó Lady Marmalat, bueno, con otras tres muchachas, señoritas, ellas. Simplemente llegaron, se reunieron y dijeron, queremos ver las barbas de los tuiteros. Sencillo. Le dijeron a tres, cuatro amigos, oigan, suban una foto de ustedes con barba. La subieron, montaron un blog, dieron unas reglas básicas como foto de barba de frente, foto de barba de perfil y una breve historia de su barba. Bueno, cuando yo me enteré de esto, habían siete participantes, cuando terminó el concurso, habían más de 65 participantes. Ellas no prometían nada, el regalo era una máquina de afeitar y una barbera, no pedían más. Pero, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo curioso de esto? Y por eso lo resalto tanto. Llegaba una niña X, digamos, a mí me recomendaron muchos amigos y muchas amigas, me recomendaron como, oiga, lejos, suba su foto, suba la foto de su barba y nosotros votamos por usted. Y yo, ¿a dónde? No, que hay un concurso en Twitter moviendo esto. Yo, listo, vale. Reviso y ya efectivamente sí, habían personas concursando y duraron dos meses en los cuales era casi a diario que las personas estaban mencionando, oiga, suba la foto de su barba, suba la foto de su barba, a todo el mundo. Y uno veía, digamos, mi tele era barbas, 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 barbas. Yo tuve la oportunidad antes de hacer esta conferencia a entrevistar a Leida, que es ella. Ella me dijo, Alejo, en ningún momento yo les ofrecía nada. Yo simplemente quería con mis amigas divertirnos en la red y ver, a ver de qué éramos capaces de lograr. Lograron el blog, en este momento actual, está teniendo aproximadamente entre 400 y 600 visitas semanales, teniendo en cuenta que el blog se volvió a reactivar en junio de este año, o sea, empezando junio. El concurso terminó el año pasado y el blog ha mantenido sus visitas. En este momento no hay concurso abierto, pero a partir del 1 de julio van a volver a hacer convocatoria. Interesante esto, de este caso, es ver cómo se movió tal punto, aumentar de una idea de tres mujeres con dos amigos, se movió tanto a que la misma gente llevó a cabo o solicitó el segundo, que querían el segundo, quieren un tercero, ya hay ponentes, ya hay personas que están detrás del concurso, todos los días los mencionas, uno sigue la cuenta, es arroba barbas barbas, uno los sigue a ellos y todos los días es respondiendo, vamos a participar, vamos a participar. No prometen nada, simplemente suban una foto y de premio, si podemos, le vamos a regalar una máquina a afeitar. Caso de éxito, rotundo, no ofrecemos nada, no queremos nada, solo queremos divertirnos y la gente lo mueve solo. Interesante. En este acá, quiero preguntarle si ustedes han visto en sus redes algún caso que quisiéramos nombrar, simplemente lo analizaremos. Cloquis, Cloquis tuvo un avatar hace dos años o un poco más, tiene un avatar de piernas, ella mostrando sus piernas, muy bonitas, y el avatar de ella se caracterizó, llevó más de un año con ese mismo avatar. Un día, la historia va más atrás, un día llegó Edo Coronado y subió la misma foto de las piernas de él, después llegó Domi Notrino y subió las fotos de él, y en una semana habían más de 40 avatares de piernas. ¿Por qué? Cloquis en ningún momento hizo convocatoria, simplemente subió sus fotos de las piernas y a alguien le siguió la corriente. Este año el reciclador volvió a subir el avatar de piernas, Cloquis lo volvió a subir, se viralizó, en ese momento se viralizó, ya lo volvió a quitar. Lo quitó, pero ese es un caso interesante, porque tampoco está prometiendo nada. No hay una promesa detrás de, suba el avatar de piernas y llévese un cispack de costeña, se me ocurre. O si sube el avatar de piernas, va a recibir 10 RTs, 20 followers, nada. Se movió simple por el instinto. Es a donde vamos con esta conferencia. ¿Por qué estas conferencias fueron caso de éxito? Estas conferencias lograron éxito y recordación, porque el mismo público fue el que las movió naturalmente. No hubo detrás de esto nada pagado, no ofreza un ofrecimiento de por medio económico, material, social, no hubo nada. Se conectaron sentimientos y las emociones. Entonces, ¿qué es lo importante en las campañas? Los sentimientos. ¿Por qué? Si a mí no me gustó el avatar de las piernas de Cloquis, pues no lo subo. Y si no lo subo, pues nadie más lo va a subir. Me gustaron, quiero hacerle, digamos, un homenaje, o una burla, o una chanza, o lo que sea. Pero hay un sentimiento detrás de esto. Si retomamos los anteriores ejemplos, empezando con el Social Media Week, el sentimiento que había ahí, y la emoción era el conocimiento. La gente iba a conocer, quería aprender, o simplemente estaba ahí viendo qué podía ver, o qué podía tener, o qué podía perder. El contenido, digamos, teníamos la comunidad Talk. Esta es muy cómica, porque entonces la gente, a partir de la envidia, empezó a mover esto. Porque se sentían envidiosos, que no tenían una nevera, entonces empezaron a mencionar a Coca-Cola, que antes no lo hacían. Decían, estoy tomando Coca-Cola, ahora estoy tomando Coca-Cola, arroba Coca-Cola call, hashtag Coca-Cola siempre fría. Lo están moviendo, y no es mentira, ustedes pueden revisar en sus buscadores de Coca-Cola, y la gente dice, voy a mencionar ahora Coca-Cola, a ver si Coca-Cola me regala una nevera. ¿Por qué? Porque tengo envidia de que tal persona tiene una nevera. O porque me gusta realmente la nevera, o me gusta el producto. Siempre vamos a encontrar emociones detrás de todo esto. El contenido que se viralizó de todas las campañas anteriores, y de muchas campañas que han sido éxito, ha sido por esto. No es una campaña, pero es un claro ejemplo, las famosas troleadas que hemos tenido en Twitter. La última y más relevante, pues fue a una amiga mía, a Besocaína, que no sabemos quién la empezó, ni por qué la empezaron, pero en dos horas era Tren Topic Colombia, en doce horas fue Tren Topic Mundial. Besocaína. ¿Por qué? No sabemos, la gente empezó como, ay, esta persona está troleando a Besocaína, escribamos algo jocoso, jajaja. No, de esa jaja, hicieron Tren Topic. Yo, pues, yo me hablo con ella. En 24 horas tuvo un aumento de 3.500 followers en la cuenta de Twitter. Sin ella escribir una sola palabra. Ella no respondió ni nada. Eso es un caso, pues, no es que sea aplaudiendo el troleo, pero es un caso de éxito de esa campaña. El que hizo eso tuvo éxito. Viralizó, que es lo importante. Movió sentimientos, claro. Movió odio, movió pasiones también, movió cariño, porque, pues, las personas que la queremos, entonces, como que también la defendíamos. Y entre todos, hicimos, sin querer, una campaña, un viral nivel mundial, que es lo que más nos aterra. Otro caso que les quiero comentar es, yo un día en la oficina estaba aburrido y acababa de terminarse la última preventa de las boletas de Madonna. Un amigo escribió, subió una foto, estoy vendiendo paraguas, y yo le hice un RT manual y le escribí ideas para ir al concierto de Madonna. No sé en qué momento se me ocurrió yo, venga, vamos a monitorear este hashtag a ver qué hacemos. Puse a tres amigos como, oiga, escriban cualquier pendejada con el hashtag ideas para ir al concierto de Madonna. Empezaron. La gente los empezó a seguir. Y a seguir. Ese hashtag en dos horas fue Trentopic Colombia, cinco horas fue Trentopic Bogotá, cinco horas fue Trentopic Colombia, tuvimos más de 480 participantes en 12 horas, con 1.900 tweets, un alcance de 146.000 personas, según monitoreos, y yo simplemente quería trolear a mi amigo. No más. Pero, entonces, ¿qué era el sentimiento que había detrás de eso? La gente estaba de mal genio porque no había conseguido su boleta VIP de Madonna que valía 860.000 pesos porque no tenía una tarjeta Bancolombia. Y empezó a botar su ira con un hashtag. Yo no les estaba ofreciendo nada, nunca les ofrecí nada, al final descubrieron que fui yo, y como, oiga, ¿usted por qué hizo eso? Me regañaron en la oficina, me dijeron, ¿y usted por qué no hace esto para las cuentas de nosotros? Porque realmente las cosas buenas y los casos de éxito grandes salen de la nada. Salen de una idea clara, contundente y que se lleva a cabo al momento. No tengo que planear, yo no planeé eso durante una semana, sino simplemente se me ocurrió, lo escribí, lo hice, se llevó a cabo, funcionó, fue éxito para mí. ¿Por qué? Porque moví gente. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en una campaña. La percepción, que es el punto al que yo voy del usuario ante una campaña de éxito. El usuario se debe sentir identificado, o por lo menos debe sentir que su participación va a ser útil en la campaña, o si no, no interactúa. Si yo veo, pues en estos momentos hay una campaña de un engujague bucal que no va a decir, yo no me siento identificado con eso, y yo no voy a participar de eso, y más de la forma que lo están moviendo, que es una forma antinatural. Entonces, si la persona, si la campaña se ejecuta de tal forma de que haya una conexión con las personas que no están dentro de, digamos que no están pagas, o no están contratadas, o que no están mencionadas dentro de la campaña, va a ser mucho mejor. Hubo una campaña, hace, para el mes de las madres, la hizo Johnson & Johnson, que es el lenguaje del amor, que es el eslogan de ellos. Contrató con cinco, seis personas, les dijo, necesitamos subir fotos en tal página, suban fotos con su mamá, y díganle a sus amigos que le den un corazón, no es like, no es me gusta, no los comparta. En ningún momento se mencionó la marca, en ningún momento se utilizó un hashtag, en ningún momento se vendió Johnson & Johnson, ni el día de las madres, ellos simplemente querían era que la gente entrara al site y viera las fotos. A partir de ahí, pues salió, había publicidad, y se vendía después el producto, pero al principio, y lo que viralizó eso, fue que no había un sentimiento, porque estábamos mes de las madres, y todos queremos a las madres, y, ay, mire, la mamá de mi traga, me gusta, la mamá de, ay, tan bonitos, me gusta. Sin saberlo, estaban haciendo partícipes de una campaña, fríamente calculada, muy bien, pero, movió muchos sentimientos. A veces se nos olvida, que los usuarios, o sea, nosotros, somos conscientes, del entorno de las redes. Nosotros sabemos, en qué momento, alguien, o una persona X, Y, está vendiendo un producto, en las redes. Si, digamos, si yo saliera, vendiendo pan, creo que sería, genial. Pero si yo salgo, vendiendo, no sé, se me ocurre, un catálogo virtual, de una tienda de electrónicos, las personas que me siguen, saben que yo no, o sea, se va a ver muy montado, que yo esté ofreciendo esto de la nada. Entonces, también es importante, para las campañas, saber escoger, sus usuarios, quiénes van a participar, y cómo hacerlos participar, y cómo hacerlos participar. Los usuarios, pues ya algunos sabemos, quiénes mueven las campañas, quiénes no mueven las campañas, sabemos la forma en que lo hacen, sea una forma limpia, sea una forma un poco guerrillera, nosotros sabemos. Lo que pasa es que las agencias, a veces, por prometer mucho, olvidan eso, y creen que uno no sabe. Creen que las personas que participan de las campañas, igual van a decirle a sus amigos, oiga, deme un like, yo necesito tener cuatro likes diarios en tal pozo, si no, pues, no cumplo el contrato. Cuando las cosas llegan a ese punto, es menos creíble las campañas, y solo están vendiendo números. O sea, como si, vea, con tal persona, en 15 días, se hicieron seis posts en Facebook, y se lograron 25 likes. Vaya a ver uno de esos 25 likes, si realmente alguna persona leyó, aunque sea el post. A muchos nos piden el favor, y uno como, sí, like, ni siquiera sabemos a qué le estamos dando like. Hay casos en los que sí, las cosas se ven tan naturales, que uno dice, oiga, like, leamos, o vea, estos están haciendo tal cosa, interesante. Pero en estos momentos, ya están, se han vendido todo, y las ideas son tantas, o sea, son tan iguales, que la gente le está postando RT y likes. Entonces, como que ahí ya estamos perdiendo el enfoque un poco. ¿Qué ha participado, dueño? En mi casa he participado en unos concursos de redes sociales, y, pues, por participar y por ganar el premio, pero después simplemente me salgo, porque son cosas que no consumo. Entonces, es como, entro, salgo, gané el premio, no lo gané. Ese caso le pasó a un amigo, y creo que a muchos les pasó acá con las memorias, que empiezan por acá. Que tenía la, ah, ah, ok. Tenemos a la niña bonita, que llega al puesto y nos da una pelotica de colores, y nos dice, ah, y entra a tu Facebook, e ingresa acá y dale me gusta. Muchas personas cogían ese me gusta, cogían la pelotica, se iba a la niña, y le daban, ya no me gusta. ¿Qué se hizo ahí? La empresa de las memorias perdió mucho material, son muy pocas las personas que realmente le dieron me gusta, porque querían saber más de la marca, aún más pocas son las que van a estar pendientes de las publicaciones de la marca. Entonces, esa es una forma de conseguir likes o publicidad mal enfocada, eso nunca va a ser una campaña, y si ojalá pudiéramos ver después de Campus las cifras de me gusta de esa marca, creo que serían desastrosas o no habrán subido. Otra, una cosa de éxito, un caso de éxito, Red Bull, acá en Campus. El lunes, yo me entrevisté, bueno, a mí me dijeron con unos amigos, oigan, está Red Bull acá, y un pelado nos dijo como, ve, ¿y ustedes qué están haciendo acá? No, ¿quiénes son ustedes? Da, 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 dos mil de pan, ay, usted es dos mil de pan, sí, yo, ah, vean, mucho gusto, Luis, yo te sigo, yo, no, usted no me sigue. Bueno, listo, hablamos ahí un rato y nos pasó la tarjeta, ¿qué pasó? Él era el director de mercadeo de Red Bull Colombia, y estaba intentando entrar acá a Campus, pues para hacernos algo a nosotros, listo, nos dijo, hagan algo, no sé, reúnan latas y el viernes sorprendanme con algo, yo lo sorprendo con algo, y así fue como todo Campus Party, nos la pasamos reuniendo latas, al final acabo, el jueves, me llama él y me dice, Alejo, vamos a hacer un concurso, cuadra usted un concurso, para que participen todos, y el premio va a ser sorpresa, no, tú listo, cuadraba el concurso, lo lleva a cabo, el viernes, pues realmente no hubieron muchos participantes, no la ganamos nosotros, el premio, ¿qué fue? el premio fue una nevera, como la que vemos allá, llena de Red Bull, totalmente gratis, solo por hacer una pirámide que está a la salida de Campus, el viernes, después de eso, en la madrugada, el sábado, empezamos a ver personas, recolectando latas de Red Bull, el sábado, o sea, no, eso fue el jueves, la premiación, premiaron el viernes, viernes en la madrugada, sábado en la madrugada, perdón, hablo yo con Luis, y Luis me dice, Alejo, no puedo creer lo que pasó, yo, ¿qué pasó? En estos últimos cuatro días, Red Bull, en Twitter principal, que fue donde yo lo manejé, aumentó 1200 followers, y yo, bueno, eso está bien, o está mal, igual ellos están manejando en este momento Rocal Parque, me dijo, lo interesante de los followers, es que no los trajo Rocal Parque, porque los followers venían en la madrugada, esto fue gracias a Campus, en estos momentos, pues, ya algunos saben el inconveniente que tuvimos con ellos, y no los pudimos tener acá, allá, podemos ver, que gracias a los amigos de Tunja, hay una armadura completa, hecha en latas de Red Bull, allá está, muy bonita, la hicieron totalmente en latas de Red Bull, casco, vea, ahí está, Red Bull, en ningún momento, entró acá con una campaña, o, ellos simplemente estaban vendiendo producto, y veíamos que vendían producto, y es más, eran hasta mal mirados, como, seis mil, seis mil, seis mil, y uno, oiga, no, gracias, pues si es Red Bull, pero pues, no, pero en estos dos días, la marca se movió sola, la gente la empezó a mover, empezaban a preguntar, oiga, los de Red Bull van a venir, van a hacer otro concurso, en ningún momento, nosotros les dijimos, vamos a hacer otro concurso, ni Red Bull anunció otro concurso, pero hubo gente participando, o sea, la armadura, en ningún momento se les dijo como, oiga, participen con tal cosa, la gente sola participó, eso fue lo único exitoso que yo pude ver acá, que hizo una marca, en campus, sin quererlo, o sea, movió el sentimiento, porque todos estamos totalmente agotados, queremos una Red Bull, y vemos la envidia que tienen allá en una nevera, y nosotros queremos esa nevera, entonces ahí se mueve la envidia, se mueve el gusto, sentimientos, sentimientos primarios para nosotros, cuando las campañas de éxito son exitosas, o sea, valga la redundencia, llegan, logran su éxito, la gente la recuerda, o sea, en esos momentos, todavía estamos recordando la nevera Coca-Cola, en percepción de muchas personas, todavía se recuerda el concurso de Barbas Barbas, o si no, no hubieran solicitado el Barbas Barbas 2, el Social Media Week, ya vamos, ya en esos momentos, a pesar de que ese septiembre se está organizando, la gente lo recuerda, la gente los pide, cuando una campaña se lleva a cabo, y logra su objetivo, la misma gente recuerda, o cuántos nosotros vamos a recordar, dentro de dos semanas, o dentro de un mes, vemos una lata de Red Bull, y oigan, Campus regalaron una nevera, eso fue un éxito para las campañas, que es lo que pasa con las campañas, cuando son muy forzadas, muy pagadas, la gente como, yo no recuerdo la última campaña en la que participé, ah no, sí, fue una campaña para un champú, pero, en este momento, yo no sigo vendiendo el champú, porque a mí me prometí, o sea, la campaña era, una semana tal cosa, mueva tal cosa, listo, moví de la semana, después de la semana, borré lo que había movido, no es mi contenido, yo creo que, mi participación en el Social Media Week, no se va a borrar, mi participación en el concurso de Barbas Barbas, estoy dejándome mi barba para este mes, para participar nuevamente, y no es solo mi caso, o sea, yo en este momento puedo vender la percepción de usuario, o percepción personal, pero, soy un usuario de las redes, soy un usuario que ha vivido, los últimos tres años, detrás de esto, revisando, leyendo, interactuando, entonces, pues creo que, puedo llegar a decirles, cuando una campaña se ve forzada, cuando una campaña no, y cuando algo es de éxito, entonces, simplemente gracias, y, como podemos ver, pues, el Social Media sí puede tener otro lado, puede tener un lado más humano, y un lado en el que el éxito sea, sea natural, y no tengamos que pagar por likes, o, pagar por promociones, gracias, ¿alguien tiene preguntas, dudas, sugerencias, un follow Friday, nada, nada, algún caso a comentar, ¿no? ¿contentos todos? ¿Ublime? Hay rumores detrás de Ublime, ¿por qué? Porque, digamos, yo estuve, una semana después de que se movió Ublime, estaba hablando con un amigo, conoció web, me dice que ellos, encontraron el video original, y en ningún momento decía Ublime, en la transmisión original, no decía Ublime, pero ese video fue tumbado, de YouTube, el video que está en YouTube, es el que dice Ublime, ¿qué generó eso? Eso generó casi dos semanas, de la gente hablando Ublime, muchos usuarios, eso es como un bautizo, como cuando, no sé, algo pasa acá, y todos empiezan a llamarse así, en Twitter, mucha gente se llamaba Ublime, Ublime, yo no sé qué, Ublime esto, le hicieron meme, o sea, el éxito fue rotundo de eso, no se sabe quién estuvo detrás de eso, aún no se sabe si realmente Ublime, si Shakira dijo Ublime, o no dijo Ublime, por lo general, eso es, ¿qué movió detrás de eso? El entorno, y ahí fue el entorno político, en el que estaba ocurriendo eso, además de eso, también tenemos que Shakira, pues no es que sea muy querida, es por los usuarios de la red, porque pues sí, es artista, es colombiana, la llaman en el corazón, pero los usuarios de la red, no la quieren mucho, entonces, son muchos los factores, que hay detrás de eso, entonces, cuando uno quiere dañar la imagen, de una persona, es muy fácil, y más en redes sociales, eso es muy probablemente, lo que pasó con Ublime, pero igual, en este momento, son muy pocas las personas, que se acuerdan de Ublime, o que se acuerdan, pero no lo siguen moviendo, porque ya pasó, cuando algo sí, queda en el consciente, se sigue moviendo. Yo digo que es muy mamón, cuando uno tiene varios amigos, que mueven este tipo de cosas, pero se vuelven mamones, con ciertas campañas, que uno sabe que son forzadas, pero bueno, igual uno no los borra, ni los deja de seguir, Renault Duster, por ejemplo, dice, tenle y tire, que tengo una Renault, y que la Renault me fascina, y que no sé qué, pero uno sabe que es puro cuento, que ni la tiene, ni la va a tener, ni le gusta. ¿Has visto realmente, lo que es el producto, que mueven ellos? Al contrario, uno le coges como bronca, a la marca. O sea, yo en ese momento, no voy a utilizar Listerine Cero. Ay, perdón, no lo iba a decir. Pero, es cierto, o sea, uno sabe, que son los amigos de uno, los que ha seguido toda la red, pero le venden uno, y no, mmm, están vendiendo esto, mmm, bueno, no lo leo, que es lo que muchos optamos, no lo leo, o filtro el hashtag, o filtro la palabra, ahí están, ellos están haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque están forzando a las personas, están forzando, tienen que tener cuatro tweets, con diez RTs, digámoslo, no sé realmente, no he participado, y pues si me están viendo, yo quisiera participar. O sea, pues, sí, participar. Pero, pero eso no es un éxito, acá vemos un usuario de la red, que está diciendo que, ni siquiera sabe cuál es el producto, y no le interesa saberlo. Entonces, ahí es donde estamos fallando. Bueno, yo soy diseñador, alguna vez intenté, cómo meterme en el tema de social media, y, un problema, con un concurso, no fue nada exitoso, fue un fracaso, en realidad. Y, cuando estábamos haciendo el concurso, casualmente, me llegó un mensaje, de una muchacha, que decía ser community manager, donde me mostraba evidencia, de los famosos, casa recompensas, los, los grupos, enlistados, la gente que participaba, y pues casualmente, en ese, en ese concurso, cayó un, casa recompensa, no sé, cómo le das ese tratamiento a eso, cómo, cómo es la movida ahí. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, Papa Jones, por eso, Papa Jones dice, de la nada, en cinco minutos, vamos a regalar diez pizzas, a las primeras cinco personas, que utilicen el hashtag, quiero a mi Papa Jones, y nos diga, y nos responda a tal pregunta. Solo es que, salga ese tweet, o salga ese post en Facebook, y vamos a tener personas, encima de la marca. Esos son los casa recompensas. ¿Qué es lo que pasa? Listo, uno lo vio por casualidad, y dice, ay, venga, voy a participar. Fin. Pero cuando uno se da cuenta que, usuario Pepinito Pérez, participa, ve otra campaña, ve otro concurso, y Pepinito Pérez participa, y ya como que uno dice, oiga, cualquier concurso, ya los primeros que están, es más, hay gente que crea alter egos, o otras cuentas, para poder participar de esos concursos. Digamos, necesitamos las, necesitamos este, un post con diez likes, crea nueve, nueve cuentas, y listo. O sea, si uno es abeja, hágalo. Pero pues, no utilice siempre las nueve cuentas en todos los concursos. Yo como community, tengo acceso ya a esa lista. Lamentablemente, pues, no hay, lo único que nosotros podemos hacer, es ser más contundentes en los concursos. O sea, no es como, concurso por live, concurso con el primer tweet, o concurso con, tantos RTs. No, ponga a la gente a hacer cosas, que realmente diga, oiga, no, eso no es por número, sino por lo que haga. O sea, es muy parecido a un captcha. O sea, un captcha, nos evita eso, que entre robos. Nosotros lo que podemos hacer, es un concurso en forma de captcha. Digamos, tómese una foto en Campus Party, podemos, se me ocurre acá, tome una foto en el, al logo de Toto de Campus Party, después al cucarron, ta, 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 y, después, y entreguela en el área de ocio. Este concurso, que es lo que nos, o sea, la persona tiene que participar realmente, no es como, monte una foto de Campus, y dele like, porque cualquiera puede no estar acá, y bajarse una foto, de las que hemos subido muchos de nosotros, y ponerle like a sus 10 fakes, y ganar. Entonces, ahí, eso es lo que uno utiliza, contra los cazarrecompensas. Concursos más ingeniosos, el concurso por RT y por likes, creo que ya está mandado mucho a recoger, y muchas personas nos estamos dando cuenta, de que eso no funciona. Mejor ponerás. Sí, buenas, hola. Esta semana me escribió una amiguita, y me dice, Moni, estoy de Community Manager, de una cuenta, y nomás tengo 39 likes, ¿qué hago? Hago un concurso. Entonces, yo le decía, mira, lo primero que hace cualquier Community Manager, cuando tengo una cuenta, y no tiene experiencia, de hacer un concurso por likes, es lo primero, y en su momento funcionó, y era perfecto, yo creo que todos lo hicimos en algún momento, ya no funciona, ya funciona hacer corazón, campañas como la de Comunidad Talk, entre amigas, Cotex, ahorita, por ejemplo, la de Cotex Evolution, nos tienen a las niñas, contándole a todos los niños, y a todo el TL, que usamos Cotex, pero funciona. Eso sí es muy cierto, o sea, antes uno sí decía, y es, no, pero, también hay, vamos a llegar al punto del usuario final, no sé si recuerdan, como hace unos 3, 4 meses, salieron 4 páginas, diciendo, dale like a esta página, comparte esta foto, y a los 250 mil primeros, les ganaron un iPad, que uno veía, y uno, había gente que le llegaba a uno, como le compartía en el muro, deme el like, y me va a ganar un iPad, no tengo que hacer más, y uno, son idiotas, o sea, lo digo sin sonido, pero uno se da cuenta de unas páginas, que solo tenía ese post, 84 mil usuarios, están haciendo una promesa totalmente falsa, y eso es lo que, antes funcionaba, pero ahorita, nosotros nos toca meterle más, más corazón, más cabeza, para atraer a la gente, para poder hacer éxitos. Para comprobar que no es un bot, también lo ponen a hacer unas vainas, que uno quema mera, que haga un video ingenioso, yo que ingenioso, de pronto le mando hasta la foto, pero yo me voy a poner a hacer un video ingenioso, para mandarlo a una campaña, de hecho en varias que pasaron aquí en esta semana, pues yo no participé, porque que mamera, ponerse a hacer todo eso. Pero si lo ponían como un video de 30 segundos, entonces denle like y siga, y utilice el tweet con el hashtag tal. Pues sí, o sea, el que la ganó fue chévere, porque ¿cuántos ganaron? Tres, creo, tres o dos, y ¿cuántos participaron? Cinco. Entonces, ¿qué significa eso? Fueron cinco followers nuevos, cinco fans nuevos, y el premio, pues era muy bonito, para solo cinco followers nuevos. Cuando de pronto un community manager, llega donde un cliente, y el cliente lo quiere medir, por el número de me gustas, es ahí donde el community manager, debe tener la habilidad, de demostrar que es mejor calidad, que cantidad. Yo prefiero tener, cien, me gusta, pero que de los cien, veinte de ellos, siempre estén interactuando, que tener tres mil, y de los tres mil, solo tener cinco. Entonces, el community manager, debe tener esa pericia, para poder venderle eso. Desafortunadamente, el cliente, cuando contrata al community, no sabe de esto, y él dice, no, eso tiene que subir. Exacto, eso es lo que ven ellos. Exacto, los vende humos. Vamos acá, y después vamos allá, y después creo que nos cortan. Vale, yo no sé si, si se ha desviarse mucho, de lo que estamos hablando, de los concursos, pero a mí me parece interesante, el fenómeno del cloud, de la aplicación, sí, con K, de la influencia, que se puede ganar, en un espacio como este, porque he estado, al lado de conferencistas, donde, en estos días, su cloud, disparado, pero, yo les pregunto, y me pregunto a mí misma también, sé cómo funciona esto, realmente, lo que me dice ahí, de influencia, sí, es cierto, no sé. Pues, sí, nos vamos a desviar un poco, pero, pues, es tema, que sí, nos puede llegar a servir. Cloud, hace un año, más o menos, puedo decirlo, era totalmente válido, no le decían, tiene tantos puntos de cloud, y uno decía, oiga, tengo tantos puntos, soy influencia, cloud, es un plano cartesiano, con cuatro esquinas, entonces, eso significa, que tiene ocho puntos de corte, entonces, nos medía, de acuerdo a ocho características, y ahí nos da un número X. Llegó un momento, me acuerdo, que yo tenía, 69 puntos de cloud, duré, una semana completa, diciéndole a mis followers, por la madrugada, regálenme una mención, entonces, eran entre 15, 20 menciones, y subí a 73. De la nada, apareció cloud, y nos hizo un cambio, del algoritmo, y 59, no, oiga, pero pues, ¿qué pasó acá? Hay un caso de un amigo, que pues, a ustedes les cabe muy bien, y tiene un número, al final del usuario, él tenía, 79 puntos de cloud, tenía 79 puntos de cloud, cambió el algoritmo, y quedó en 52, tiene más de, 20 mil, 30 mil, ya no sé ni cuántos followers tiene, sigue casi al doble, las personas, pero, ya no es influyente, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente, nosotros nos casamos mucho, con cloud, duramos casi, yo, de los dos años, que llevo en el área de community, duré, año y medio, casado con cloud, entonces, yo no, esta persona para mí, no es influyente, porque tiene menos de 60 puntos de cloud, es un estándar de 1 a 100, donde el promedio, de una persona activa en la red, tenía que estar entre 50 y 65, entonces, uy, no, venga, tengo que hacer más RTs, tengo que hacer más menciones, tengo que hablar más con las personas, en estos momentos, ya esto se ha mandado a recoger, sabemos que una persona puede tener, 20 puntos de cloud, pero, y tener una comunidad, digamos, de 150 personas, pero esa persona, es muy probable que esas 150, 149 le hagan caso, a una persona que tenga más de 100 mil followers, de esos 100 mil followers, muy probablemente, ni el 1% le hagan caso, entonces, aparte de cloud, pues, hay como conocimiento general, ya salieron muchas otras herramientas, está Aperindex, está, Social Bro también tiene otra propia, cloud sigue, pero nosotros no nos podemos casar con esto, nosotros no nos podemos casar con un número, nosotros no podemos medir las percepciones, los sentimientos de las personas con un número, no lo podemos hacer, o sea, a lo que llegamos a nuestras campañas, estos usuarios son muy influyentes, tienen su número de cloud altísimo, pero ya todos sabemos que son vendidos, y que los productos que ellos promocionan, no nos van a influenciar a nosotros, entonces, ahí la tarea es, si vamos a hacer una campaña, y queremos que sea exitosa, estudiemos las personas, con las que vamos a hacer la campaña, si me van a poner a mí a vender pan, o al vender guaro, pueden ser muy influyentes, pero si me van a poner a mí a vender, memorias USB, o me van a poner a vender cursos virtuales, no van a ser influyentes para nada, porque mi comunidad no está acostumbrada a eso, entonces, ahí es lo que vamos, la búsqueda para una buena campaña, saber cuál es la comunidad, y marcarla muy bien, y las personas que nos van a ayudar en la campaña, tenemos que saberlas, y haberlas estudiado, y haberlas conocido, creo que esta es la última, y cerramos, pues, y hablar de, lo que pasa en Facebook, a veces de, que ponen, dale like a esta foto, o a esta página, y Facebook donará un dólar para tal niño, no, no, yo digo, cómo puede dar gente que le dé like, y aparecen 5, 6, 7 personas que le dan, eso me recuerda también a lo que pasó como hace un mes, de las fotos de los perritos degollados, se nos inundó eso de foto de perritos degollados, y de la policía haciendo cosas, y de tal cosa, y bla bla bla, realmente un like va a ser la diferencia en eso, o sea, si yo le doy like, van a dejar de matar perritos, o si yo le doy like, realmente Facebook va a donar un dólar, no, o sea, ahí es donde entra el sentido común, de nosotros como usuarios, o sea, y pues la percepción, en mi caso, yo veo una foto de un perrito degollado, a un niño, sufriendo, yo no le voy a dar like, a una foto de Facebook, y hay mucha gente que cree que con darle like, está haciendo algo, no, no está haciendo nada, entonces, esas son cosas que, la percepción, y es la simple lógica de las personas, metemos, ahí en esos casos, simplemente metemos, un poco de lógica, razonemos, digamos, oiga si, si yo le doy un like a esta vaina, voy a hacer algo, o simplemente no, para que le doy like, y bueno, entonces ya con esto, acaba mi conferencia, espero que, igualmente, si tienen alguna duda, o, quieren hablar del tema, o algo, pues no sé, voy a sentarme acá un rato, ya fuera de cámaras, en las redes, pueden seguirme, Twitter es, 2000 de pan, en números, 2000 de pan, en Facebook, lo consiguen, igualmente, facebook.com, en las 2000 de pan, en letras, ese sí, o pues, acá dentro de las conferencias de campus, dentro de la agenda de campus, están mis usuarios, y podemos hablar de eso, gracias.